El presidente de la República 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 Por ejemplo, estamos trabajando Intensamente en la elaboración De las normas reglamentarias A la reforma constitucional En materia de derechos humanos Que fue aprobada Por el Congreso de la Unión Y las legislaturas estatales El año pasado En fin, hemos insistido En muchas otras reformas De las que tenemos algún dato inicial Para este Congreso estaremos, como he dicho, muy pendientes de sus discusiones y de sus conclusiones siendo las 9 horas 15 minutos del día 5 de marzo de 2012 declaro solemnemente inaugurada este octagésimo periodo de sesiones del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos que sea para bien, mucho éxito Gracias a todos